La fracción de Movimiento Ciudadano está sin reservas a favor de este acuerdo que somete a la consideración del Pleno la Junta de Coordinación Política. En primer lugar, porque está planteando algo que en el Estado de Sonora se ha venido demandando de manera reiterada, la necesidad de establecer el diálogo como mecanismo para la solución de una serie de conflictos políticos que llevan al Estado a rondar en buena medida la ingobernabilidad. Desde el inicio de la actual administración del Gobernador Padres, hay una oposición fundada de la tribu Yaqui contra la construcción del Acueducto Independencia, que si bien tiene un objetivo válido, el de dotar de agua a la ciudad de Hermosillo, también es cierto que lo está haciendo afectando derechos de terceros, particularmente los de la tribu Yaqui y los de aquellos vecinos del sur del Estado que también tienen derecho al uso de este recurso. Pero lo fundamental debemos destacar es que en el Estado de Sonora es su posición generalizada que la acción contra Mario Luna y Fernando Jiménez obedece fundamentalmente a razones de carácter político, toda vez que han sido los opositores más reacios, activos y combativos en contra de la construcción y de la operación del Acueducto Independencia. De hecho, la fracción del Movimiento Ciudadano había propuesto la conveniencia de atraer de que la Procuraduría General de la República atrajera el caso, precisamente para evitar elementos de carácter político en lo que en el Estado de Sonora pretende, el gobierno de Sonora pretende defender como un acto exclusivamente de justicia. Por ello nos sumamos a este punto de acuerdo, esperando que el gobernador del Estado, cada vez más insensible, haga eco de esta propuesta y busque reconducir la solución de los conflictos que hoy marcan a la entidad por la vía del diálogo. Ojalá coincidan con este planteamiento y apoyen la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Gracias a todos por su atención. Gracias, presidente. Gracias, diputado Durazo.